¡Feliz cumpleaños Julissa! 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 de la cumbia, la gente del record vitoño, como era, como osa, y Orelin, así lo contó ahora, ahora sigamos, si quita bien, mueve, 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 menealo, 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 eso, ¡Aquí sencera! ¿Son 54 años? ¿Son 54 años? ¿Aquí sen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y Orelin! ¡Crece en todo lo que te comes! ¡Uy! ¡Señores, se ha escapado uno menor de edad! ¡Garrí! ¡Señores, se ha escapado la gente del guaguasi! ¡El nido, el nido! ¡El nido, el nido! Crece en el sueño en todo nuestra bella ilusión Pese por la noche en el cuento para escocer a mujer ¡Ciseñera! ¡Ay, quiseñera! ¡Ay, quiseñera! ¡Tiene la sonrisa de un ángel! ¡Use tu lugar para la noche! ¡Para que amareja más bonita! ¡Ay, quiseñera! ¡Tiene la sonrisa de toda la mujer! ¡Señor, señor, sea quiseñera! ¡Que con la pataca no será mujer! ¡Uuuh! ¡Este es un nena! ¡Yo te he dicho que me parezca de jureños! ¡Ricos! ¡Has hecho sopa de morón! ¡Ros! ¡Si te he dicho haz un sopa de jureños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Segurito! Y para ti, Eliza! ¡Feliz... ¡Cumpleaños! ¡Feliz... ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pues una verdadera de alzado, Vigiria! ¡Vigiria! 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 ¡Viria! 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 ¡Viva la chica, la pruchosa! ¡Hace sufrir por la tecosa! ¡Viva la chica, la chica! ¡Viva la chica, la chica! ¡Viva la chica, la chica! Así sufrirá mi corazón Así tanto caprichito ¡Licor maldito, licor bendito! ¿Qué haces afuera? ¡Vente para adentro! ¡Eso! ¡Carridina, firina! ¡Una vez más, señora, una vez más! ¡Para ti, Julissa, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Era chica más fechosa! ¡Hace sufrir por más que goza! ¡Ella se burla de mi amor! ¡Porque sabe que la quiero! Así sufrirá mi corazón ¡Cuál son tanto caprichito! ¡Presurro maldito, licor bendito! ¡Sigirra! 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 ¡Urra! ¡Urra! No seas marita, oye caprichosa, esta es acabando con mi corazón Así no funciona El papá, 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 el papá Oso José Luis se lleva atalanto todo Mataloco, la cevichería Mataloco, Arturo Goyra, Sara Rodríguez, su compare José Luis Romero Al papá dale fecha, al hijo no